¿Qué es la estrategia de inversión del segundo trimestre del año? Bien, pues en nuestra estrategia de inversión del segundo trimestre del año, lo que queremos destacar es un hecho que no todo el mundo tiene asimilado, interiorizado. Es el desafío que supone sobrevivir a tipos cero. Ya no existe la rentabilidad sin riesgo. En realidad nunca ha existido, sino que se lo pregunten a los tenedores de bonos griegos que compraban un bono soberano de un gobierno y que pensaban que, también como el que compra cualquier bono de cualquier gobierno, que esto no tiene riesgo. El riesgo siempre existe, pero en un entorno de tipos cero, la cuestión es cómo sobrevive uno y cómo encuentra alguna rentabilidad. Esa es la idea alrededor de la cual hemos articulado toda la estrategia de inversión. De todas formas, hay tres puntos principales. Uno es, destacamos cómo el BCE, con el programa de liquidez que tiene puesto en marcha, técnicamente denominado PSPP, este programa va a seguir empujando al mercado y va a seguir forzando al alza el precio de los activos. No solamente los bonos, sino también las bolsas, y acabará forzando al alza el inmobiliario y la entrega de crédito. Esta es una idea muy importante que yo no perdería de vista de aquí a final de año. Segunda idea, las incertidumbres que están todavía sobre la mesa, en su desenlace más probable o en sus desenlaces más probables, no van a descarrilar la recuperación. Incertidumbres, primero, la FED, cuando van a subir tipos en Estados Unidos. Nosotros pensamos que más tarde de lo que se cree, si suben este año será muy a finales de año, y tal vez, tal vez, incluso el año que viene. Segundo, petróleo. Lo del petróleo es estupendo, el abaratamiento del petróleo es estupendo, sobre todo para las economías desarrolladas. Creemos que se va a acabar estabilizando en el entorno 40-55 dólares y más cerca de la parte baja de esa banda, lo cual va a trasladar más crecimiento a la eurozona, siempre que el dólar no se aprecie demasiado, que es el tercer riesgo. Nosotros creemos que la apreciación del dólar tiene un límite y está en el entorno al 1,10. Más abajo de 1,10 puede estar si en algún momento la FED se decidiera a subir tipos puntualmente, pero donde no se hacen daño ni Europa ni Estados Unidos es en niveles superiores a 1,10. 1,10, 1,12 ya son aceptables. Más abajo, Estados Unidos exporta con dificultad y empieza a revisar a la baja sus beneficios empresariales y no tiene tampoco ninguna ventaja para la eurozona porque lo que gana de abaratamiento del petróleo lo pierde por divisa. Cuando en un desenlace probable ninguna de las partes ganan, al final el desenlace se convierte en improbable y no suele producirse. Tercer punto importante, los emergentes siguen desubicados. Ya hace varios trimestres que recomendamos solamente India, nos reafirmamos en recomendar solamente India, creemos que el resto tiene profundos problemas estructurales y particularmente China, aunque la que está aislada internacionalmente y se va a notar más a corto plazo obviamente es Rusia. Brasil no consigue salir de un PIB técnicamente negativo con grandes problemas para tener recaudación fiscal, corrupción, etc. Bien, pues dando el BC el último empujón al mercado con los factores de incertidumbre, sin ser capaces de descarrilar la recuperación y concentrándonos más en economías desarrolladas y en India que en emergentes, pues este sería los pilares más importantes de una estrategia de inversión. Una estrategia de inversión en la cual defendemos que el valor está en bolsas y en inmobiliario también, que las bolsas valen más y no solamente los bonos, que es lo que más ha brillado hasta ahora, y la única reserva es que las bolsas valen más seguro ahora porque los tipos están muy bajos por los suelos y por lo tanto eso aumenta las valoraciones de las compañías. Pero en la siguiente etapa, que va a ser en la segunda mitad de este año, veremos mejorar los beneficios empresariales y por tanto las bolsas valdrán todavía un poquito más y tendremos que ir revisando a la alza muy probablemente. En ese contexto, ¿qué creemos que valen las principales bolsas? Pues creemos, según nuestros cálculos, que el IBEX vale en torno a 12.800, 12.900 puntos, que eso es en torno a un potencial del 12%, que el Eurostox, según nuestra valoración, es en torno a 4.400 puntos, que eso es un potencial de más 18%, que el S&P tiene un potencial hasta 2.300, 2.350 puntos, que es un más 10%, y la bolsa que menos potencial tiene, en nuestra opinión, por el riesgo de incumplimiento de expectativas de beneficios, es la bolsa japonesa, el Nikkei, que establecemos nuestro objetivo para este año en 20.300 puntos, que eso es un potencial de en torno al 4%. Pero en cualquier caso, conviene no perder de vista que estamos en un ciclo expansivo, que las bolsas siguen recogiendo esto y que está concentrado sobre todo en economías desarrolladas. Muchas gracias. Muchas gracias.